Estás con tus amigos y ves a una dama de nombre Julia. Tienen la misma edad. Tenías sed de la mala y ya estás bien cerote. Pues para no hacerlo largo, Henry logra ligar a Julia. Corre otra escena donde Henry prepara su mochila y sube a su camioneta. Y aquí vamos alternando entre nuestro camino a la torre de guardia y más parte de la historia de Julia, donde poco a poco va perdiendo la memoria. Y pues, vámonos para el cerro. Corre el año de 1989, después del incendio de Yellowstone del 88. Después de que Julia desarrolla a Alzheimer, Henry cobardemente, no, borra eso. Henry la deja con sus suegros y consigue un trabajo como guardabosques en un puesto de vigilancia en el Bosque Nacional de Shushan. Creo que sí se pronuncia así. En el primer día, suena la radio. No es cierto. A través de un walkie-talkie, escucha la voz de su supervisora, Delia. Creo que también se pronuncia así. Que desde la primera noche que se contacta, empieza a molestar con que todos toman esos trabajos por huir de algo. Ella sabe cosas. El protagonista se queda dormido y despierta hasta las casi 7 de la tarde. Afortunadamente, Delia le dice que no se preocupe, pero que vaya a sacarle un pedo a unas morrillas que están tronando cohetes. Pero primero que vaya por una cuerda para ahorcarlas. Esto no es cierto. Es para descender de un barranco. Cuerda que se rompe y se da un buen perrazo. No importa, porque Henry tiene un dolor más fuerte. Un dolor en el corazón. Encuentra a las personas infractoras de la ley y le voltean la jugada, porque desde aquellos años ya sabían cuál es el arma perfecta. Así es, acusar a todo mundo de ser acosador para librar faltas administrativas. Lo máximo que podrás hacer es tirarle la grabadora al lago. Henry no tiene jurisdicción para arrestar personas. Delia le dice que ya lo deje por la paz y lo manda de regreso a la torre, porque habrá más trabajo que hacer. De regreso, Henry hace preguntas sobre una cueva que Delia evasiva dice Estate quieto, muchacho. Luego, si quieres la exploras. Va a llover. Llegale a la torre. Y toma. Un viejo loco nos apunta con una linterna y desaparece, lo cual nos deja con una ligera preocupación. Y pues ahí va Henry, como todo un Terrenator, cuesta arriba hasta llegar a nuestra torre de vigilancia. Pero, descubrimos que alguien nos ha hecho un verdadero desmadre. Todo el interior es un verdadero desastre. Nuestra máquina de escribir tirada por la ventana, sábanas rotas, ya solo les faltó cagar dentro del lugar. Obviamente, tiene de quién sospechar. Las adolescentes borrachas molestas por tirarles la grabadora al lago. O la persona extraña con la lámpara que encontramos en el cañón. Comienzo fuerte. Todo esto en un solo día. Es nuestro segundo día de guardia. Y Delia nos reporta que ha habido un corte en la telefonía debido a la tormenta. Y tenemos que ir a reportar posibles líneas trozadas. Mochila en espalda, nervios recuperados. Y vámonos a explorar. Nervios destrozados nuevamente, así como las líneas que acabamos de encontrar. Evidentemente, un corte intencional. Alguien saboteó la comunicación. Después, se encuentra una tienda de campaña destrozada. Ropa rasgada tirada alrededor. Y una carta de las adolescentes diciendo que se retirarán por culpa de Henry. Llamándolo acosador. Pues, resulta que Delia informa que hubo reportes de dos jóvenes desaparecidas. Y ahora teme por posibles problemas legales. Aquí, lo que parecía un trabajo para relajarse y olvidarse de todo, se convierte en una constante de frustración. Henry tiene una plática más íntima con Delia, viendo el fuego de junio y las estrellas. Cada quien desde su guardia. Pero nos hace conectar más a los personajes. Y llegar a sentir un posible encuentro en persona con ella. Pero al día siguiente, le caga el palo porque quería pescar un poco. En el camino, encuentra un portapapeles con información descriptiva de que le han estado espiando. ¡Y mocos! Le ponen un chingadazo que le resetea el sistema operativo. Y cuando se recupera, va a investigar otra área. Donde encuentra una zona vallada que no debería estar ahí. Ni nuestra jefa sabe qué pedo. Así que le sigue a investigar más lugares. Lugares como Wappity Midlands. Encuentra equipo de comunicación perrona. No como los walkie-talkie de juguete. Y cosas más raras. Como una carpa con equipo, insumos. Información que todo apunta a que es una estación de control. Pues Henry se pone de conspiranoico. Y comienza a soltar teorías del por qué los están espiando. Y cómo todo se empieza a enlazar. Ahí toma un receptor de ondas que tendrá que seguir. Obvio, esto lo hicieron los marcianos. Esto lo manda a encontrar una alarma instalada en las piedras. Una mochila y unas llaves. Y se desata el infierno. Alguien provoca un incendio. La jefa lo manda a revisar la misteriosa cueva que encontró al principio. Cuando desciende, conoce la perturbadora historia del chico que se hizo cagada ahí mismo. Saliendo de la cueva. El buen guardabosques informa lo sucedido a Delia. Quien nos dice que es un niño de nombre Brian Goodwin. Situación que conmociona fuertemente a nuestra jefa. Pobrecita. Y ahí está Henry recogiendo sus cosas para la extracción. Debido al incendio que cada vez se propaga más. Su emoción por conocer a Delia incrementa. En el camino se encuentra una grabación de Ned, la persona que nos ha estado espiando. Posteriormente, su guarida. Ned Goodwin. Así es. El padre del niño hecho mierda en la cueva. Es en este punto donde Henry, Delia y nosotros como espectador que nos damos cuenta que no hay una conspiración. No hay marcianos. No hay agencias de gobierno quemando terrenos para dar permisos de construcción. Como lo hacen en México. Todo fue una secuencia de eventos que parecían relacionarse entre sí. Pero los motivos fueron separados. Ned no era más que una persona evidentemente traumada por la muerte de su hijo. Quien se retiró al bosque para vivir solitariamente y no hacerse cargo de las responsabilidades que su pérdida traerían. Así como amenizar la posible culpa que sentía. Situación que le afectó al punto de convertirse en un potencial peligro. Asechando, amenazando, espiando a quien pudiera y quemando bosques. Algo muy parecido a la historia de nuestro protagonista. No la parte villana. Sino evadir las responsabilidades y buscar el camino fácil. Esto no siempre es óptimo. Incluso escuchamos varias veces a Henry excusar comportamientos de Ned. Conductas que perfectamente lo autodescribirían con un ¡Wey! ¡Completamente yo! Por otro lado, tenemos a las chicas alcohólicas en el lago, que nos proponen una trama donde fueron desaparecidas por alguien. Y esto nos lleva a más culpa y miedo de hacernos responsables por ello. Pero todo el tiempo estuvieron bien. Ellas fueron arrestadas tras querer robar un tractor a un granjero. La estación secreta que vigilaba las conversaciones solo era un grupo botánico haciendo experimentos en la tierra. No eran marcianos. Pues al final, lamento arruinarte o hacerte desear más este juego. Pero nunca conocemos a Delaya. Cuando llega nuestro helicóptero de extracción, ella se ha ido. Son varios finales insatisfactorios que a muchos dejó con un sabor amargo en la boca. Pero sin duda, a mí me provocó un deleite visual, narrativo. Y puedo decir que Firewatch, más que un juego, es una experiencia. Estás en Upcredi.